Hola chicos y chicas, y bienvenidos a este video en el que vamos a mirar juntos en la sección de la rephrase en inglés sobre el examen. En esta parte del examen se os da una frase y se os pide que la reescribáis, respetando al máximo su significado, pero asegurándoos de que habéis hecho un cambio claro en la estructura gramatical. Hoy vamos a echar un vistazo juntos a algunos ejercicios de rephrasing que han aparecido en EBAO y que requieren el uso de contrast linkers or connectors. Normalmente no suele ser demasiado complicado averiguar cuándo tenéis que utilizar estos elementos en la transformación, siempre y cuando seáis capaces de identificar en la original este contrast linker or connector o la relación de contraste entre las dos ideas que se expresan. Además, en la mayoría de los casos se os da el contrast linker al comienzo de la frase que tenéis que reescribir. En este tipo de rephrasing lo que tenemos que tener muy claro es qué estructura gramatical utilizaremos con cada uno de estos linkers or connectors. Aquí os recuerdo cómo utilizar algunos de los que aparecen con más frecuencia, que son although, even though, though, in spite of, despite... Vamos a estudiar juntos el primer ejemplo. Despite being innocent, he was sent to prison. En este ejemplo, la frase original introduce la contrast clause con despite, que como podemos ver va seguido de un verbo con ing, aunque también podría haber seguido de un noun phrase. Podría haber dicho despite his innocence. Se nos pide que hagamos el rephrasing comenzando con although. Nosotros sabemos que although va seguido de un sujeto, verbo y complementos, si los hay, es decir, de una clause completa. Por lo tanto, para expresar la misma idea que la original, podemos decir Although he was innocent, he was sent to prison. No olvidéis la coma cuando although, even though, although, van al principio de la oración. Bueno, pues ahora que ya hemos visto y explicado el ejemplo, vamos a resolver estas otras dos frases. John won the race. Nevertheless, he didn't feel happy. En este caso, en la frase original, utiliza nevertheless para expresar contraste y me pide que la reescriba comenzando con despite. Como sabemos, despite puede ir seguido o bien de un verbo con ing o de una noun phrase. En este caso, como tengo que mencionar el hecho de que ganó la carrera, parece que suena más natural utilizar el verbo con ing y decir algo así como despite, willing, lo veis, John, didn't. También podrían habernos pedido reescribirla comenzando con he. En este caso, entendemos que la contrast clause la dejaremos para la segunda parte de la oración y es frecuente hacerlo utilizando although, even though, though, seguido de sujeto, verbo y complementos. Vamos a ver cómo quedaría. He didn't feel happy. Y aquí, según el registro que tengamos que utilizar, un although sería más neutral, even though sería más formal, though un poco más informal. Bueno, vamos a utilizar el neutral. Although he won the race. Now, they went for a walk even though the weather was bad. Vale. En este caso, en la original, utilizamos even though para introducir la culture clause al final de la frase y me piden que la reescriba comenzando con in spite of. Ya veis que he puesto dos opciones. In spite of, una vez más, puede ir seguido de verbo con ing o de un noun phrase. En este caso, parece que es una más natural utilizar un noun phrase para referirnos al bad weather. So, in spite of the bad weather, they went for a walk. Pero, como veis, he dejado hueco para una segunda opción. Porque podríais haber decidido utilizar in spite of con la frase the fact that y entonces sí que iría seguido de una clause, sujeto, verbo y complementos. De manera que quedaría in spite of the fact that. Y ahora, debo decir, the bad weather, pero en forma de clause, sería, the weather was bad. Y el resto me daría igual. They went for a walk. Alright, so that was it for today. Basically, you might spot a contrast linker or a connector in the original sentence, like although, even though, though, despite, in spite of, however, nevertheless, but, yet, etc, etc. And when you do so, you should consider using a different linker to rewrite the sentence. Always go for one that implies a change in the grammatical structure. You may need to change a noun phrase into a clause or the other way around. And although contrast linkers might not be the most cherished thing in this world, I hope this video helps you better understand how to use them. Okay. Bye. Bye. Bye.